¡Uuuu! ¡Ja! 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 ¡Uuu! 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 Esta Navidad ¿Qué es lo que quiere? Amor y felicidad ¿Quieres amor y felicidad? ¿Quieres un poco de marihuana? De vida ¿Qué es mi? ¡Te voy! ¡Ja! Oye Vamos a poncharlo Dice Esta Navidad yo lo que quiero Es que el cabrón de Santa Globa vaya a casa primero Que te lleve por lo menos media luz de marihuana Que ya sonaron las campanas Los cancabeles Un harén de mujeres Dijo si se puede arroz con gandula y pasteles Pa' montar, nos fuimos en el plineo Todos los dos se venando pa' su navio En esta portada, llevaba un cargamento de nieve De Colombia a Puerto Rico con cariño Pablo Escobar lo quiere Deja que lleguen los reyes Que trago mis camellos, que comen como ellos Y aunque digan que soy malo Que se jodan los regalos Y que me dejen la hierba debajo del palo Y si esta noche Santa no llega Es que nos fuimos con un par de gatas para la bella A comer pastel, a comer de chon Que siga el vacilón Que siga el vacilón Tráiganme pasto y rojo Que me digan vos Nadie va a evitar mi noto Agua de bojo con mi toro Rico le hemos jurao Que extraño los camellos se van esmallao Porque la hierba es mami Para el rojo Un día de pavo lo que hay es vacilón Pa' que no se nos rompa El giro cuando de las doce De rigones, petartos, cohetes Pa' los chamaquitos, juguetes En la música toco este chichaíto Coquitos y mi toro Un montón de borrachones Que ya se están pegando al chorro De la alambique Bebe hasta que te pique Pero pasa la llave pa' que te explique El fin y del bohemia Un minuto pa' los muertos Una nación pa' los que están adentro De Puerto Rico hasta los United Muchas veces mucho baile El estilo se sienta en el aire Como un corero ilegal La bebida y la olla que se joda Pa' esta fecha todo el mundo se embrolla En que después de enero 15 Volvamos a la misma A vinullar, medicrimba A comer pastel, a comer de show Que siga el vacilón Trégame pasto y rojón Que me digan bomba Lleva el vital minotón La huaregó con compito Los ricos le hemos jurao Que están llorocando Ellos se van esmallao Porque la hierba es pa' mi Pa' el palengo La huaregó con compito El paixón La huaregó con compito El ingenio Gracias.